¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada, esto es Trim para el Grupo Contrapunto. Chetumate, Marte B, Chamin y Contrapunto Noticias. Estamos en casa de Rosario Ortiz y el Araqui, a los amigos Charito. ¿Cómo estás, Charito? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido nuevamente. Luis, gracias y Luis, gracias. Gracias, Charito. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Sí, ¿verdad? Sí, es que suele hacerlo cada semana también. No, no, no. Es agradable, me gusta, pero me gusta más comerlo con las preluesas. ¿La verdad? Sí. Cocinando. Me voy a invitar a comer el próximo trivalismo a hacer un pollito ahí especial. No, ya. No, yo me quedé concentrado en el puerco. No, 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 no. Sí, de las large numbers. Sí, de las largas de vuelco, de las cabezas. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Sí. Sí. No, no. Guay, eso es. presentación, este, pintamos escenarios sobre Marcelo Brani. Pero de lo que nos parecía, no es el objetivo de esta reunión de ayer dos, ¿no? No, pero es también, a mí me dijeron que estuvo bien que de pronto le variáramos al formato. Fíjate que yo mismo, no sé si había comentado, pero me dijeron que hiciste todo ese formato. Y tuvo más reproducciones que todos los rivalidades que llevamos, que llevamos como once. Este es el doceado. Entonces el pasado fue el doceado. ¿No me hablo más padre en este encuentro que tenemos? No me hagas tanto. Ese tú casi no sales, por eso. No salgo. A la calle. Pues sí sales. Pues ahorita con el calor lo escucho. No. Acabó la respuesta. Sí. ¿Tan que llegué? Bueno, también. ¿Tan que llegué? ¿Tan que llegué? Esta es una... Muy decidida. ¿Tan que llegué? Lo que pasa es que desde hace mucho tiempo, pero ahora apenas recientemente, Me preguntaban por qué un personaje del periodismo, de la vida de la guardia, que desde hace mucho tiempo, pues es que nada más en sus correos electrónicos y en su Facebook, y siempre ha escribido o escrito, pues no está mal dicho escribido. Lo que pasa es que no es un uso, o sea, no es usual. Escrito es el común, es el que se usa, pero escribido no está mal dicho. Entonces, bueno, no tanto, no es que, pero está bien dicho lo dice la canción. ¿Pero qué horas traes? O sea, oye, bueno, en total que me preguntan por qué este personaje siempre escribe cosas de mí. Y primero que nada porque me ama, solamente que tiene... O sea, es hombre con tendencia de mejor. Pero obviamente no es que yo le guste, porque él le gusta a los niños. Lo que pasa es que adora, me adora. O sea, siempre he sido mi fan número uno, ¿no? Y en total que... ¿Es ironía o es verdad? Es verdad. ¿Te ama? Bueno, supongo que me ama, porque de otra manera no lo puedo comprender. Total. Bueno, pero... Alemán. Pero ya sabes, de odio a la mano solamente hay un paso, ¿no? Este personaje, que no voy a decir su nombre, pero todo el mundo sabe que es el que habla de mí, que soy coleccionista de tradiciones y pendeja de media, ¿no? Es muy chistoso porque él fue contratado en el 2002 por Eduardo Sardón, que era jefe de prensa de Comunigenes, para escribir una columna que salía en la cómica de Cancún, en la página número 2, de Cuadra Suena. Entonces, yo le voy a escuchar un chicharito, por favor. La verdad, ponle el silencio y ya con eso lo hacemos nosotros. Aquí alcalde siempre, a ver, yo te digo, este botesito va a hacer... Ya, ponle su silencio. Bueno, primero, 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 a la vez. ¿Y sabes por qué no le vamos a ver si 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 no. Bueno, este personaje es un personaje que es muy conocido su estilo de vender su trabajo, ¿no? Puede destacar que cada quien hace con su trabajo lo que quiera, ¿no? Y lo hace de la manera como quiera. Sin embargo, yo fui uno de sus objetivos en el 2002, porque cuando Eduardo Osador despide de la crónica, bueno, no directamente, digamos que fue el gobernador, o según los ocasiados, le despiden de la crónica, o dan de baja, o le piden su renuncia, como quieran llamar, a los directivos que estaban en ese entonces, y traen a periodistas de Yucatán para que invitan la crónica. En ese momento, imagínense antes, pues lo suman a la crónica para que contrarrestara todo lo que parecía que podía ser golpeteos a Joaquín Gendrés Díaz. Y él empezó a escribir de mí difamaciones que, pues obviamente a mí me daban igual, pero que de alguna manera yo tomaba como algo personal. Yo un día lo abordé en el café de la nave en Cancún, y le dije que no se me quedara conmigo. Y así, o sea, entre el padre le dije, no te vas conmigo, no te vas conmigo, no te vas conmigo, ¿no? Y entonces, este, él lo publicó, ¿no? Que te iban a estar con los sicarios, me amenazó de muerte, y la chica, y no pasó en mayores. Y yo le dije, ¿sabes qué? O sea, no tienes nada que hacer conmigo. Yo empezaba con Contrapunto, la revista Contrapunto, en ese entonces. Y me acuerdo perfectamente que yo había visto que en alguna ocasión había circulado un correo electrónico muy extensivo de una periodista que denunciaba, creo que no puso su nombre, una reportera de Alicia Guardia, que denunciaba que, si no hay algunas veces, había, este, pues de alguna manera quería seducir a sus hijos, ¿no? Y yo ya dije, no. No quería, o dije, sí, porque no hay menores, ¿no? No hay menores. Menores, sí, menores. Y entonces, este, resulta que a la redacción de Contrapunto llega una señora con su hijo, como 10 años más o menos, a denunciar, porque muy temerosa, porque decía que no iban a los demás menores, porque los demás menores no le iban a dar la cálida, porque eso le había dicho él, que no le iban a dar la cálida. Y entonces, pues iba, porque había, ella era amiga, había sido amiga de un nuevo mes antes, y que en ese momento ella le había dejado en la sala a Adelés con su hijo, había ido a prender la puerta que alguien había llegado, y cuando regresó encontró tocando a su hijo, y que lo corrió a Pachapás y todo, y que ella le amenazó, él le amenazó, lo dijo que no podía hacer nada. Él era muy incendiente, muy poderoso. Y, pues, yo supongo que desde entonces ya escribía en la crónica. Yo lo que hice fue resguardar, empezar a investigar, ya había tenido a los años seguentes de este correo económico, y entonces decidió publicarlo. Lo publicó, obviamente él, pues, para poder soslabiar que era mentira, interponió una denuncia por difamación, que todavía existía ese delito. Habían 500.000 denuncias por difamación de muchos periodistas en la Procuraduría, entonces, por realidad era el Estado, que estaba Sebastián Pérez Gordito, como procurador, y pues ahí estaban, o sea, volviendo el sueño de los justos. Ningún experiente era consignado, porque, pues, a juicio quizá de los ministerios públicos es que carecieran de cierta veracidad, no lo sé. Total que yo, cuando inicio de un contrapunto, inicio con un periodismo muy árbol, muy crítico, pero al mismo tiempo yo era un romato. Entonces, ya esto lo he contado a todos los anecdotarios, que, pues, me hacía falta comprender sobre el equilibrio, comprender sobre algunos aspectos del periodismo que te ayudan a ser un periodismo muchísimo más profesional. Y yo estaba precisamente aprendiendo desde entonces. Entonces, me había ganado, de alguna manera, el rencor, quizás el odio, no lo sé, la transversión, de un círculo muy cercano al gabinete de Joaquín Tendres Díaz. Y entre ellos estaba Manuel Conde. Manuel Conde era secretario privado del exgobernador, pero lo supe ya después. Yo no sabía cómo se había tejido la maraglia para que mi expediente fuera consignado con la consigna de que me detuvieron, para ir a comparecer, pero obviamente hacer todo el circo y que se pueda mostrar cómo me detuvieron y todo eso. Y ya una vez compareciendo, dictárseme auto de formación, prisión. Y, pues, bueno, antes de que se hiciera todo esto, este señor, Dante, se iba y hacía escándalos en la corporalía, se le presentaba a Fendi en todos los eventos, le invitaba y le decía, señor, que la justicia, que giren el expediente, que lo consignen. Y ya tenías tal curro a todos los mujeres que hiciera la intención. Así ya le han dicho que la hiciera para que tuviera algo. Sería que eres horrible. Decía, bueno, mira, está este. Fue una estrategia para que obviamente se consignara el expediente. Y un día, pues, obviamente, lo agarró y ya arco al gobernador. Y siempre estaba sin quitarla de mi corredor de escalón. Es mi cuate, ya somos cuates. Pero desde entonces no éramos amigos, no nos conocíamos, éramos cuates. Y finalmente a él le incomodó que yo en una columna haya escrito algo sobre él. Y supongo que de ahí me agarró tibia, ¿no? Pero digo, ahorita ya somos cuates. Entonces, pues, voltea. Quiero decirle que si le dice a Manuel, o sea, este, ya resuelve este asunto. A Manuel Pondes. Ya resuelve este asunto. Ya. O sea, si está un poco intermitente el audio, recuerda que es precisamente por el Internet. En esta zona no hay un buen Internet. Me están reportando, le dan los ojos intermitentes en el Internet. Pero bueno, esperemos que se pueda escuchar mejor. Y Manuel, que es cabrón, vota inmediatamente y le habló a la China Song, que era la presidenta del Superior de Justicia, Liz Berzón. ¿Verdad? Y le dice, pues, ahí te va un expediente, ¿no? Ya le había hablado a Celia Pérez Gordillo para consignarle el expediente. Y, pues, la consiguió a poner a un juez que fuera a la gente, ¿verdad? Y, pues, nada más o menos, me pusieron a Luis Echeverría a tú. Un juez que tenía la fama de ser implacable, de ser de mano de hierro. Entonces, cuando, lo que no contaba era que cuando me iban a detener, pues, ya me hubieran pasado, como se dice coloquialmente, en mi caso. Oye, yo, está la cocina, que tengamos en estas circunstancias para que te vayan a ser. Y yo, afortunadamente, estaba tomando un vuelo y dame, le dije, muchas gracias por el dato, pero no me hubiera estado. Me hubiera estado en mi lugar, me había abogado, mi abogado, me puso un amparo, porque finalmente, no era una comparecencia nada más. O sea, no era una detención. No, pero me iban a detener. O sea, es una detención simplemente para comparecer. Explico rápidamente el procedimiento. Si la fiscalía, en este caso, ahora la fiscalía, es cita aquí para que comparecas, pero en este caso era el juzgado y ya no era la fiscalía. Si el juzgado te manda cita a todos a tu casa para que te presentes a comparecer y no llegas, te mandan a detener. Ya estaba judicializado. Entonces, ya estaba judicializado. Entonces, lo que hicieron era, este... O sea, te notificaron, no me notificaron, te dejaron a clicar para poder continuar con el proceso de una detención. Y eso es lo que ellos pretenden. No se les hizo. Me antaré, regreso a los tres o cuatro días de Hidalgo, voy a comparecer. La secretaria del juzgado estaba con... Mirá, ni el fiscal, este... que... de la Procuraduría que estaba, este... autorizado para que me cueste ni él me cuestionaba como cuestionar a la secretaria del juzgado que no tiene autoridad para que me cuestionara a uno que está compareciendo. Y se notaba, evidentemente, la línea, ¿no? Yo comparecí y se necesita autodeformar la prisión según el juez. Y empieza el juicio, obviamente, pago una fianza. Y tuve que estar yendo a firmar cada semana. Primero, los primeros dos meses cada semana, después cada 15 días y luego después de cada mes. tres años y medio. ¿Por qué tres años y medio? Pues porque le pagaban a este cabrón para que se fuera a ir a Colombia, porque él se ha casado con cubanas, colombianas, y luego vienen las... se vuelven a Colombia y entonces cara comparece o si no se presenta el afectado o se sigue posponiendo, se lo posponiendo, posponiendo, posponiendo. Un día me habla, se casa con una colombiana que, por cierto, después, por andarla, se la quitó un político, una garantista muy muy respetable. Sí, la verdad. Y un día me habla y me dice que era tanto, quiero que paga el consejo, págame, no me acuerdo la cantidad, la verdad, págame tanto dinero. Y ahí está el consejo. Yo desconocía, obviamente, estos procedimientos, yo nunca había sido inculpado de nada. Y le pregunto a mi abogado, y yo decía mi abogado, si te libras, ya, te ir a firmar y se cierra todo, el caso, pero quedas como un infamador ante la ley. O sea, porque le diste la razón, solamente es que el te perdí. Y, o no, pero es que yo no lo infame, yo tengo las evidencias, aquí está la prueba, la señora que presentó, está la foto del niño y todo, la carta por puño y letra de la señora donde ella narra los hechos y este, y también publiqué el correo donde se estaba en su libro. Entonces, no es una cuestión mía, es una cuestión de hechos. Y me dice, bueno, entonces no aceptes, no aceptes. Y no acepté. Entonces, cuando él se enteró que no acepté, le dice a su entonces esposa que me busque y me cite en un café y me eche el café encima y todo. me citó y fui a hablar con ella, le expliqué y afortunadamente cuando ella me empieza a escuchar, pues me creó y me dice, oye, la verdad es que yo venía con esta intención de ganar el café, hacer un show aquí en el café y en el café nada y todo, pues sí te crean. Y le digo, mira, no es por nada pero tú tienes una hija, vi les ponerme. Y yo, no es el único que me pones y dicho eso, en alguna ocasión ella misma narró que quiso tocar a su en un momento de que se hizo el borracho. Entonces, este personaje que siempre habla de mí es precisamente por estos casos. A los tres años y medio yo tuve que ante la pues negligencia de juzgado tuve que irme a juzgados federales a solicitar obviamente la revisión y un juez federal le dicta o le ordena al juez local a Víctor de Chéver y a tú que vuelva a rectificar su juicio porque estaba violentando mis garantías individuales ya que existían todas las evidencias de que yo no había actuado con dolor y que tenía los argumentos y los documentos elementales para lo que yo había publicado y por lo tanto no existía la difamación al respecto. Así, veinte de hojas le mandó al juez inmediatamente el juez y fue a la persona de la juventud. Obviamente ya no estaba el gobierno de Géver ya no habían ninguno de los funcionarios de Géver ya había entrado Félix González y él pues solamente hizo una raya quiso que la autoridad imputara y no no y al poco tiempo se como se dice se derogó la ley de delito de infamación o sea el delito de infamación ya no existe ya no existe desde 2005 2006 2006 creo el delito de infamación y este personaje que nunca ha podido no, no lo que hay es el daño moral pero eso es otra cosa este este personaje este en algún instante es el que siempre el que siempre obviamente se lleva con los con los de su misma calaña que no los voy a mencionar porque no tiene caso pero por ejemplo este pues cuando estaba Géver a ese sí después con Félix uno que era un hitame de Jorge Acevedo o no se acuerdan de Jorge Acevedo y uno que era un hitame de Jorge Acevedo y después traicionó a Jorge Acevedo y después fue vocero de Jorge entonces ese era el que Fabián Vallado el secretario privado de de Roberto Borges el socio financiero no sé qué más de este personaje digo no sé qué qué le habré hecho a Fabián Vallado pero pobrecito porque tiene una tibia contra mí que no no me puede explicar y a ver sí Fabián que iba a tirar ante mí y él es uno de los que le dice oye porque hay toda la tibia y así lo y si yo no he ido por ejemplo a visitar a mi compadre Roberto Borges porque Fabián no lo he perdido porque no sé el vínculo de alguna manera con todo para Roberto Borges y esa es la razón cuento esta anécdota porque es una anécdota muy interesante de cómo o sea hay personajes no sé si ustedes tengan alguno a lo mejor sí no lo saben que siempre van a estar así tras de ti y que son irreconciliables ni aunque les des un dulce se no lo saben simplemente van a estar así tras de ti siempre jode 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 pero modelo no yo yo no tengo adivantes no pero tiene que haber tiene que haber una una contraparte en este caso la tuya que estaba justificada la que tú estás platicando para que esa es esa despidece en la relación continúe ok a mi normalmente cuando me hacen algo me pueden ojar pero en los tres días se revivan entonces no hay una continuidad en mi parte o sea en el momento en el momento si en el momento si a mi no me molesta en un principio y le llegué incluso a responder ya no me molesta porque además lo que dice son tonterías que no tiene no tiene credibilidad no si fuera un personaje serio eractivo con credibilidad pero bueno me preocuparía y a lo mejor le recuerdo y los echamos en el bar pero creo que lo que ya viste en este momento nosotros que hemos estado en la política hay un clave en una chaca desde la primera edad así es así es o sea no tiene caso ahorita que hablan de difamación me acuerdo de una anécdota hay un distinto de Chetumareño que ya es gloria está es para la candidatura a la presidencia municipal de Tom ¿verdad? ¿no? ahora me toca una circunstancia un poco complicada políticamente ¿por qué? porque en el trienio anterior o sea en el 87 90 ¿anterior a qué? anterior a que yo participara en la presidencia de su paro el 87 90 era el buen ámbito de su ascenso que en paz descansa también este no concluyó la organización municipal y el congreso determinó que sea mi hermano el traidor el que concluya el cliente de los ascensionados y entonces se da la oportunidad yo estaba en el rico oficial mayor de que se da la oportunidad que en ese entonces el gobernador dice que quiere abrir un proceso obviamente a través de su cortivo es de vocación ¿no? y por eso hay dos o tres mujeres nos ponemos de acuerdo le entramos al rollo analizamos quiénes podían ser quién podía ser y la noción es que me dije lo primero era la complejidad de que mi hermano estaba en la situación municipal pero realmente no me frenaba nada entonces dije si no afecta a nadie yo le entro porque es una aspiración legítima ¿no? podemos hacer ese proceso democrático porque cuando hubiera entonces el gobernador Borgo Martín ¿no? y este y todo el mundo me decía pero democrático o sea van a meter manos van a hacer no sé qué y yo digo pero hay que vivir la experiencia ¿no? y como mujer el reto era más fuerte entonces empieza y inicia la campaña política y en ese entonces entonces digo no había redes sociales no había nada de esto y es los periódicos o sea los periódicos se me daba de conocimiento ¿no? que era mayor escuchada pero los periódicos tenían una influencia una gran presencia de influencia que es empieza a manifestarse el proceso interno entonces las empresas que aspirábamos a a convivir para la candidatura de presidencia nacional y entonces tenemos el proceso y entonces como te tengo a través del periódico ¿sí? que yo malversaba los periódicos de representamiento de gente blanco porque mi hermano era el presidente municipal interino y porque o sea yo utilizaba los vehículos de representamiento o sea ya sabes ¿no? me ponía como la que está haciendo su campaña a costa general de la administración municipal de la administración pero no es cierto por supuesto que no entonces bueno continúe esto y me entero que uno de mis que no voy a decir que uno de mis convenientes y lo estaba mencionando él estaba filtrando como ya estaba haciendo o sea que ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? o sea lo clásico un día me voy a ir a la familia del papá ¿tú? sí claro el móvil estoy participando en una campaña y yo he sido respetuoso del manejo de cada una de sus campañas de quienes participan porque además son amigos son distinguidos amigos me llama la atención del hecho ¿sí? de este golpe pero y me he enterado ¿qué sucedió? pero se convirtió y entonces me envalentó de dónde pensar me envalentó y me lo aclaró así y le voy a decir una cosa le voy a olvidar le voy a olvidar que soy mujer y le voy a romper así su cara si le voy a la 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 no 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 si este golpe teo continúa le dije de verdad no voy a le corso a mujer y le voy a encontrar perdón perdón que yo lo haya dicho de esta manera porque yo soy una mujer que no no se expresa esta pero es una realidad entonces este mágicamente se acabó la lucha hubo por otro lado y es cuando dices le ha costado mucho acceder a cargos a sus cargos para ti no es que me cueste mucho pero si es complicado con él si y más en esos tiempos y bueno a ver perdón la anécdota es esa esa facilidad con la que expresan si una 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 situación que es absolutamente falsa ahorita con las redes sociales no claro pero en base a que te descubras en que es mi opinión y mi opinión puede ser cualquier cosa sin un fundamento te pueden inventar no y vamos más allá inteligencia artificial logra yo puedo ahorita producir un video en un contexto de cualquier tipo con tu cara y puedo hacer una grabación con tu voz y yo pedir que diga lo que yo quiera o sea prácticamente ahorita cualquier cosa puede ser falsa pero yo te voy a decir una cosa tiene que ser analizado hoy por hoy ya con este avance tiene que simplificarse porque mucha gente aprovecha este tipo de cosas para seguir difamando a muchos personales y esto esto no es no es pobre aquí el punto de que esa estrategia funciona de difamar o de yo le llamo de provocar ok porque es una provocación es una estrategia de provocación correcto y la reacción que esperan que en este caso en tu caso que tú tengas es que respondas públicamente a lo que públicamente te están señalando y entonces lo que tienes es el primer lo que tú hiciste fue lo más inteligente enfrentar primero que investigar de dónde viajar y luego obviamente enfrentarlo yo hice lo mismo y haré lo mismo o sea lo que pasa es que no me interesa buscar a esta persona porque en mi caso en mi caso por ejemplo decía en un principio sí me molestaba y llegué a responder y después me di cuenta que que era tan 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 pobrecito no es que parte del objetivo es que si tú te subes a red mediático todo el mundo que nunca se iba a enterar de esa de ese elemento falso que te crearon ahora sí se va a enterar no pasa más ¿por qué? porque yo puedo decir de ti no sé tú hiciste esto mal ¿ok? lo hago público es falso ¿no? pero lo digo al final de cuentas si tú también mediáticamente me me respondes nadie nadie se va a enterar de eso que yo inventé en tu contra muy pocas personas pero debido a que tú respondiste públicamente la gente va a querer saber el origen de tu respuesta y entonces aquello que había pasado de alguna u otra forma inadvertido que yo había falseado ahora se vuelve la del conocimiento de un momento no es conveniente engancharse nunca porque además en el momento que te enganchas estás dando la razón a la gente por eso por eso es que el político que tiene les decimos que tiene mecha cuerda tiene probabilidad de falsear muy alto en política ser mecha corta es normal lo que tienes que aprender es apagar fuegos si eres culpable tienes obviamente que negociar si no eres culpable tienes que apagar la historia lo ha dicho porque hemos conocido a todos los que han estado con nosotros y sabemos quiénes han sido que le aporta de quién es no es conveniente puede ser culpable porque tienes que siempre conciliar puede ser culpable de lo peor pero si tienes una estrategia para comunicar y tú dar la promoción en lugar de que ser un tercero queda la otra ¿qué es? a ver si la culpa es de acuerdo mi anécdota bueno hoy no tengo anécdota pero quiero traer el tema de lo que ustedes comentan a los sucesos actuales pues de lo único que se está moviendo hasta este momento en la política nacional y me llama la atención qué expresión tan 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 muy pero bueno estos por ejemplo estos estos aspirantes a la a la presidencia no 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 dijeron que no es así que porque no 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 a la a la a la coordinación a la coordinación de la que acuata que no se conoce bueno es coordinar sí los trabajos de la cuarta es que Morena había lanzado una convocatoria para precandidato entonces hubiera sin conformo legalmente creo que el charro marcha para atrás le dijeron no es que no es para seleccionar candidato a la presidencia es para seleccionar a un coordinador de la cuarta algo así como pasó como pasó con la marcha como pasó con la marcha ya no es tanto y es una situación ilegal porque ya no es fácil que iba a ser Andrés Manuel en contra de los que hicieron la primera marcha se acuerdan que cuando él lo anuncia en la mañanera lo anuncia como la contraparte como la contramarcha y después le dicen sus agresores oye lo que estás haciendo es confrontar y eso a un presquete no lo deja bien parado y entonces me dijo no bueno lo matiza lo matiza y yo cambié el nombre ya que fue la marcha para la defensa de que de la paz de la formación o sea algo así la cuestión es que me da mucho coraje que nos quieran la cara que nos quieran ver la cara que nos quieran ver la cara no 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 la verdad o sea que quiere claro a que se la vea o sea a mí no 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 aunque digamos digo a mí tampoco me ve en la cara pero pero yo sí por eso entonces entonces no se vale no se vale no se vale por qué razón porque siempre de arriba yo soy con la cara siempre de arriba deben de haber los mejores destinarios ¿sí? de respeto de unidad de conciliación porque del país compañeros estoy de acuerdo desgraciadamente desde los romanos existen tres sectos básicos de política feos si tú quieres como ese al pueblo que funciona hasta el día de hoy y entonces en lugar de darle algo al pueblo que sí lo va a hacer progresar si le doy sí al público funciona mejor en términos electorales no se vale no se vale no se vale me encanta y la verdad la está haciendo vamos a ver y el análisis con luz casi sí no es que me encanta la estrategia de comunicación de Barcelona está llevando ¿cómo se dice en Yucatán eso? ¿qué? ya observé con un opso ¿qué es la oposición? ¿por qué ha ocurrido? ¿no? ¿por qué? ¿quegó claro? ¿qué? ¿qué es? ¿tu candidata? no no ¿qué es la oposición? eso eso sí eso sí es 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 una falsedad como la que hicieron la donata no 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 ¿cómo va a tener candidata en la oposición? no estoy diciendo una falsedad a mí no puedes con todo el cabrido tú eres realista y yo también ¿tú crees que alguno de nuestros candidatos puede ganar? no eso es muy difícil muy difícil hay que ser realista entonces ¿qué miramos en la oposición? sí que cuente con las carteles para poder representar bueno y acá no lo tenemos porque la cuestión es de me encanta lo que está haciendo difícilmente muchos podrían decir que es casuístico pero no lo es o sea realmente de un estante que esto último que hizo de proponer cosas tan disparatadas y tontas como crear una secretaría en la cual el titular va a ser el hijo de la mujer no por eso pero pero está está teniendo los efectos que sus contrapartes que son los otros candidatos están quedando muy por abajo y entonces él está llevando la narrativa está llevando el liderazgo de comunicación de este proceso de ese partido ok pero de una manera que hasta ahorita puede pasar toda la otra respuesta de una manera avasalladora entonces tanto inclusive la información negativa de otros de los candidatos está siendo difundida de una manera muy efectiva a través de las redes sociales como por ejemplo cosas que ni siquiera pasaron ahorita pasaron en otros momentos como un salir de un evento y que destinaron con acaso y ese tipo de cosas están siendo explotados de una manera muy muy profesional con mucha estrategia muy actualizada en redes sociales porque no es el medio tradicional de la comunicación y la verdad es que para los que les gusta este tema de la comunicación es para darle seguimiento y analizar se dice para los que no sobre todo a las estrategias que utilizan sí entonces las entrevistas son buenísimas pues yo creo que él y Noronha son los que mejores entrevistas andaron en todos los medios de comunicación para los que sean presentables Noronha no 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 independientemente de que personalidad tenga Noronha tal vez sea muy radical o muy izquierda todos los que ustedes quieran la verdad yo he analizado las entrevistas de todos los aspirantes incluyendo incluyendo la de Manuel Velasco que también ha dado muy buena entrevista lo que pasa es que su su narrativa es muy cuadrada pero las entrevistas más interesantes que yo a mi inicio he notado es la de Marcela y que la referencia de Noronha pero quizá porque yo lo recuerdo son buenísimas yo lo recuerdo con tu compañero el discurso que dio cuando se puede registrar en Colombia fue impresionante creo que es uno de los mejores discursos incluso por encima de la celebración eso no quiere decir que tenga más gozos o más simpatia yo estoy hablando específicamente del discurso el discurso el discurso más simpatia donde dijo él no lo vi y él dijo claramente que él no se pelearía con nadie por cualquier resultado favorable o no favorable fue el único que marcó una pauta tan directa tan tranquila respecto a una elección en la que él participaba con mucho respeto vaya y va en contra del polonio que conocemos comúnmente lo único que puedo yo ver es que si no se ponen las pilas y no hay una reacción por parte de otros supercandidatos y si es una encuesta no a mañana este Marcelo se la va a llevar casi yo tengo mis dudas que no sea mañana porque son cinco encuestas es decir cinco encuestadores cuatro la ponen los cuatro cuatro colchonas no es cero bueno eso es lo que dijeron si te pongo la esponja como sea uno uno tiene la capacidad para reemplazar esa es la parte que no es así bueno te digo lo que yo te escuché y mire y tú me acordes no, no, no no, no no, no sí porque si estoy mal que te he hecho por esto yo no sé si te pongo la eso acuérdate que un chiquito siempre quiero tener las entonces se supone que son cinco ocho latas pero no sé cómo entendí pero cuatro van a proponer ellos o sea cada uno una encuestadora y una Morena si Morena va a ser quien proponga una encuestadora entonces me parece desigual porque si suman las encuestas que podrían estar unidas la de Adán Augusto la de claro Sumban este y la de y la de Morena pues ya tienen tres resultados y si se van a avanzar eso si no lo sé y se van a avanzar en que el número de encuestadoras que den mayor puntaje a una corcholata es el resultado del triunfo o sea ok no voy a entrar no voy a entrar no voy a entrar no voy a entrar si todo de las encuestas se me quitas si el amor de no 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 al final llegando marcelo en y lleva mucha ventaja y aún que a través de un proceso mañano resulte otro candidato que no es el que lleva la mayor ventaja o tiene la mayor popularidad ya los riesgos en la política abren muchas puertas de resultados interesivos y más ahorita sí y más ahorita por las circunstancias sí entonces este bueno ya platicamos en otro en otro programa sí entonces este pero pero sí la verdad es de que en este tema de comunicaciones es para analizar sin duda antes de entrar al aire desayunamos una ¿qué ola de sol? ¿cómo se llama? a los licores refritos pero ¿qué ola de sol? yo le llamo pero no es y no se llama así es el liceto no sé no sé de dónde los haces pero desde siempre quedó como directivo yo lo había conocido como huevos tirados pero no es como huevos no sé así los conocí pero mira finalmente estuvo buenísimo había uno de mis favoritos es el huevo de los favoritos pero el favorito favorito es el fijo y yo puedo tomar el fijo diario de la forma que sea es más solamente comer frío y se vio de la forma ¿y por qué estás buenito y yo estoy buenito pues es que a lo mejor yo me siento es que es que es que yo me abrigo el cabrash por eso yo me abrigo pero no yo me abrigo yo me abrigo oye muchas gracias igualmente hasta pronto hasta pronto yo me abrigo yo me abrigo yo me abrigo yo me abrigo